¡Suscríbete al canal! Por su propia gloria y beneficio es duro, Edward. Me he dado cuenta de que los asesinos y su credo son una causa más honorable. ¿He sido injusto? No. Durante años he ido de acá para allá, cogiendo lo que quería sin importarme un bledo a quienes dañara. Pero ahora, que tengo riquezas y una reputación, no me siento más sabio que cuando partí de mi hogar. Y cuando contemplo el rumbo recorrido, sigo sin encontrar a ningún ser querido junto a mí. Hay tiempo para reparar el daño, capitán. Mary... Antes de morir, me pidió que la ayudara. Que me dara lo que había hecho. ¿Me ayudas? Mary te apreciaba, Edward. Vio algo en ti que le hizo concebir la esperanza de que algún día lucharías con nosotros. Sí. Eso me digo. ¿Y qué opinas de nuestro credo? Es difícil decir. Si nada es cierto, entonces ¿para qué creer en amor? Visto, todo está perdido. ¿Por qué no perseguir cualquier antojo? En efecto, ¿por qué? Podría ser que esta idea solo fuera un esfuerzo de la sabiduría. No suporto al final. Eres muy distinto al Edward que conocí aquí, hace muchos años. ¿Y qué te parece? Que tardaré en acostumbrarme. El segundo ataque este mes. Debí haber trasladado esta aldea hace mucho. Yo causé todo esto hace años, pero ahora permaneceré a tu lado. Harán falta más que unos favores para convertirte en un verdadero asesino. Iremos paso a paso, amigo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gualme al asentos! ¡Vuelvo a la vaga! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerира a la metad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos amigos! Y una vez más, te damos las gracias. Eres bienvenido. Gracias. Si me lo permites, descansaré aquí un poco antes de partir. Y su bebé. Es una mujer fuerte, pero no es invencible. Eduard. Lamento mucho tu pérdida. Si hubiera seguido en prisión, me lo habrían quitado. Pero estaría vivo. Quizá Dios me dice así que no estoy lista para ser madre. Sé que antes he de dejar esta vida de borracheras y peleas. Eres una luchadora. En prisión. Oí historias sobre cómo las infames Anne Bonny y Mary Reed capturaron la Armada Real juntas. Sin ayuda. Es verdad. Y habríamos ganado si Jack y los suyos no se hubieran desmayado en la bodega de tanto beber. Eduard. Todos se han ido, ¿no? Mary. Rackham. Thatch. Y los demás. A pesar de sus groserías, los echo de menos. ¿Tú también lo sientes? ¿Sientes el vacío? Sí. Claro que lo siento. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Los asesinos te indicarán. Eso servirá con Torres y Rogers. Pero Robles no estará en ninguna ciudad. Podría tardar meses. O años. Pero eres un hombre de recursos y talento, capitán. Creo que lo encontrarás. Y si no sabes qué hacer, siempre puedes pedir ayuda a tu oficial de cubierta. ¿Cuál es el rumbo? ¿Eh, oficial de cubierta? Todo al oeste, capitán. Si es que aún vamos a Kingston. Así es, señorita Boy. Da la orden. ¡Le va a tanclas y largada, marras marineros! ¡Rumbo a Jamaica! ¿Qué se siente al gritar tanto? He gritado más. Y a hombres más duros. ¿Cuándo tenías la barra de Goldeibri? Entre otros sitios. Y recuerda que navegué con Mary Rackham un tiempo. Por supuesto. Mary hizo de capitán. Jack hizo más de borrachín. Mary... ¿Te llegó a decir quién era el padre de su hija? Era un joven. Navegó con nosotros en aquel último día. El pobre murió luchando a nuestro lado. El único suficientemente sobre para defenderse. Hay tantas cosas que no sabía hacer. La consideraba mi amiga. Pero ella sentía lo mismo. Te admiraba mucho, Edward. No te preocupes por eso. Bueno. Me alegra, sabrón. No te preocupes por eso.